La comarca lagunera se tiñó la noche de este sábado de romanticismo con la presencia de Jorge Coque Muñiz y Carlos Cuevas, quienes ofrecieron el espectáculo El Tiempo es Oro. El recital también contó con la presencia de Alex Muñiz, hijo de Jorge, quien heredó el talento vocal de su padre y, por supuesto, de su abuelo, Marco Antonio Muñiz. Jorge, Carlos y Alex le dieron magia a la velada con sus potentes voces y entusiasmos que los caracteriza cada que suben a un escenario. La cita fue en el Teatro Nazas, en donde acudieron cientos de seguidores de dichos cantantes. Siendo las 20.20 horas, luego de que una voz en off diera la tercera llamada, Coque y Carlos aparecieron en el escenario del recinto cultural con nueve músicos. Con todas las ganas de reconquistar la comarca lagunera, los artistas comenzaron el show cantando juntos Quiero Abrazarte Tanto. Con todas las rosas queriendo ver la promesa de arroz para volver y así que lo que les conté. Con todo que seguiré a tus pasos caminar, con los luceros de la ciudad, con la puerta abierta, con el mar. Un momento inolvidable ocurrió cuando Cuevas le pidió a quienes asistieron en pareja que se tomaran de las manos, pues les daría una serenata compuesta por gema del fallecido autor lagunero Luis Huicho Cisneros y tres regalos. Los recuerdos estuvieron a la orden de la noche, y es que cada una de las canciones que conformaron el repertorio transportaban a los asistentes a sus momentos especiales de décadas pasadas. El tiempo es soro, continuó su curso, sin embargo, todo inicio tiene un fin. Los artistas dieron por terminado el concierto, no sin antes recibir una ovación del respetable. ¡Gracias!